El primer proyecto es el nivel de subvenciones que se ha instalado en España de este tamaño. Y que cada vez más sea más fácil construir este tipo de plantas renovables y que cambiemos ese mix energético y hagamos frente a este problema del cambio climático que todos vivimos. Además de la apuesta por las energías renovables que hacen empresas de este tipo que están produciendo energía limpia, libre de CO2 a la atmósfera, es muy importante que se genere empleo local, como evidentemente ha desarrollado la empresa Huayba en nuestra localidad. Estábamos convencidos desde el Ayuntamiento de Alcalá de Guadaira que toda inversión tiene que redundar en un beneficio para el territorio. Para nosotros es un paso muy importante, de hecho estamos muy satisfechos de estar hoy aquí. Es un trabajo que como comentábamos anteriormente se viene desarrollando desde hace varios años con una inversión muy importante para Alcalá, hablamos de en torno a 70 millones de euros. Y quería en principio agradecerles a Guadaira que se haya fijado en Alcalá para invertir esta importante cantidad de millones de euros, teniendo en cuenta siempre como hemos hecho desde el principio la coordinación de la actividad de la empresa con el Ayuntamiento, pues para que esta inversión fuera también rentable para ellos y evidentemente para los municipios. Gracias por ver el video.